Junto a su madre, cuando era un adolescente, en pleno éxito, con una enorme sonrisa y cuando todavía nada deja para ver ese desenlace tan trágico en la vida de Marcela Bastelli desaparecida desde hace tantos años. Y sorprende porque él es una persona siempre muy cerrada en lo que tiene que ver con su vida personal, con su vida íntima. Y es la primera vez que hace una publicación en sus redes sociales de algo tan íntimo. Y esto tiene que ver con que ayer fue el Día de la Madre en México, el 10 de mayo, y por eso fue esta foto sin ningún posteo. No dice absolutamente nada, obviamente la foto habla por sí misma, y es muy significativa, no es necesario que agregue nada. Insisto, en las redes sociales de Luis Miguel, él siempre fue muy cuidadoso, y lo mismo en las entrevistas. Y sorprende esa actitud. Esto de por sí ya dice mucho respecto de Marcela Bastelli, ese misterio desde el año 1986 cuando ella desapareció. Esto es que siempre está la incógnita, quizás él sea la única persona que sepa realmente, si es así, nunca lo comunicó abiertamente, ni explicó. Se habla desde un femicidio, básicamente por la mala relación que tenía con Luisito Rey, o que la mandó a matar, en fin, la verdad que de cualquier manera es una situación muy trágica. Pero es otro tema. Otro tema que tiene que ver con la actualidad de Luis Miguel, porque paparazzis allí en España consiguieron estas imágenes, donde está él bajando de una camioneta, la que está al volante, es Paloma Cuevas, su actual pareja, y fueron a acompañar a las nenas, a Paloma, de 15 años, y Bianca, de 11, las hijas de Paloma Cuevas, al colegio. Y ahí viste que en las redes sociales es un fenómeno donde se habla y todo el mundo opina de todo. Y entonces dijeron, bueno, pero a ver, se muestra muy, muy condescendiente ahí con las hijas de Paloma, pero es una actitud que no tuvo ni siquiera con sus propios hijos. Recordemos con Daniel y Miguel, los hijos que tuvo junto a Araceli Arámbula, que ya también son adolescentes, tiene 14, 1, Miguel 16, 14... Dos actitudes diferentes marcaste de Luis Miguel. ¿Qué estará pasando ahí? Bueno, sí, algo acá se mostró muy sonriente, y demás, ellos están viviendo allá en España, y tiene además a Michelle Saras, otra hija de 33 años, ya mayor. Pero particularmente, claro, los fans lo que hablaban, algunos diciendo, che, ¿por qué se muestra así como tan bien con...? Eso me da mucha tristeza a mí cuando ocurren esas cosas, ¿viste? Que después los hijos, pobres, años de psicólogo, y lo ven con la hija... No, pero yo no voy a poner otro lado, yo le diría como, che, qué bien que por lo menos ellos no tienen la mala experiencia que tuve yo. Pero no son hijos de él. Está bien, bueno, pero aprendió. No me quedaría el resentimiento, diría que... Es como, qué suerte que pudo ser un buen padre con otros, aunque no fue conmigo, pero qué suerte que ellos no tienen esta mala experiencia. Pero los hijos tienen la misma edad. Está bien la mirada. Estamos hablando de Miguel y Daniel que tienen 14 y 16, y que no tiene este mismo vínculo. Claro, ahí está el punto. Que son los hijos que tuvo con Araceli Arámbula. Ah, con los que tiene ahora no, y con ellos sí. Bueno, no se sabe capaz tanto. Esa es la situación, pero bueno. Por lo menos lo está... No tenés otro datito.